Estaba re linda la nubia en el Cid, la verdad estaba re linda, quien la habrá maquillado, no? No, felicidades Bueno chicos, espero que sean felices y la pasen muy bien Cuando sientas tristeza, que no puedas calmar Cuando haya un vacío, que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar, lo que te hizo sufrir No vas a caer, mientras estés junto a mi Y siente frío tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Toma las manos y no siento así como yo Toma las manos y no siento así como yo Si sientes un frío, tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te amo Mi amor yo estaré Por sufrir a tu lado Nunca me alejaré Mi amor yo estaré Mi amor yo estaré Yo nunca te voy a faltar Mi amor yo estaré Mi amor yo estaré Yo te voy a amar Gracias por ver el video.